...tanto hoy este cabildo, pues le dicen no a los narcocorridos en esta ciudad. La alcaldesa de Tijuana da contundente mensaje a los cantantes de narcocorridos con el fin de evitar que más violencia azote la región. Los detalles, aquí en Dale Play. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a Dale Play, donde te contamos las noticias más importantes. Te saluda Fabián Bouza. Así como siempre, arrancamos con nuestro Top 5 de noticias de este jueves. Bienvenidos. También la vida de los migrantes sin tortas. Escuchan la plegaria de migrantes en Chiapas este miércoles cuando tomaron la principal aduana del sur de México para presionar a las autoridades migratorias para que les entreguen permisos de tránsito por el país. Este bloqueo fronterizo afectó a cuatro canales de la autopista federal y los cientos de camiones, autobuses y automóviles que transitan por ahí. Cuando luchamos, ganamos. Con este grito, muchos celebraban una de las noticias más esperadas en los últimos meses en California. La noche del miércoles oficialmente terminó la huelga de actores de Hollywood, tras llegar a un acuerdo tentativo con los estudios productores de cine y televisión. Con 118 días de duración, esta es una de las huelgas más largas mantenidas por SAC-AFTRA. Es una cosa muy triste porque no puedo dormir en la noche. Es el sentimiento de una mujer de Santa Ana después de que fuera robada de los ahorros de su vida. La mujer, que por miedo no quiere ser identificada, se le aproximó a otra mujer para que le ayudara a cobrar un boleto de lotería porque supuestamente era indocumentada. Ella, junto con un hombre que se hizo pasar por un médico, fueron a su casa y se llevaron 35.000 dólares. Los ahorros de su vida, así como joyas. La policía de esa ciudad ya investiga el caso. Vamos al vecindario de Tierra Santa, donde la rápida acción de dos vecinos ayudaron al rescate de un conductor. Esto después de que una camioneta SAV se estrellara en una casa y se prendiera en llamas. Y adentro se encontraba el conductor del vehículo. Las autoridades por ahora desconocen cómo es que la camioneta se prendió en llamas o se impactó en la propiedad. Y varias ciudades al sur de California se encuentran bajo advertencia de bandera roja por la posibilidad de incendios causados por los fuertes vientos de Santa Ana. De hecho, esta madrugada en el condado de Los Ángeles se reportó un incendio de maleza en una estructura comercial de dos pisos en Topanga. Por suerte, no hubo que lamentar heridos. Sin embargo, las autoridades también alertan sobre cortes al servicio eléctrico programados como precaución. Y antes de pasar con el pronóstico del tiempo, hoy es un día muy especial para nosotros. Aquí está Ana Cristina Sánchez. ¿Cómo estás, Ana Cristina? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Lista para el pronóstico? Eso es, pero antes queremos hacer una pequeña mención porque precisamente hoy se cumplen cinco años. Ahí lo vende ese maravilloso premio. Cinco años en la que nuestra compañera Ana Cristina Sánchez, nombrada el más preciso, el pronóstico más preciso en San Diego. Ana Cristina, muchas felicidades, excelente trabajo. Estamos, que sepas, muy orgullosos de tenerte como compañera. Muchas gracias. Gracias. Es un certificado por Weather Raid, que es una compañía en donde ellos están viendo el pronóstico de todos los meteorólogos. Nosotros tenemos que poner toda la información en internet en esa página y ahí es donde salen los resultados de quién tuvo ese pronóstico más preciso. Ya que estamos hablando de ese preciso, pasemos a las condiciones del tiempo porque se avecinan los cambios y serían varios cambios a lo largo de todo el estado. De hecho, hay un frente frío que se encuentra hacia el norte. Ese se va a disipar antes de entrar al resto de la región, pero detrás de este, de hecho, hay otro. Aquí vemos cómo este se disipa hacia el norte de California. Ya para la semana entrante, este, ese sistema que estaremos vigilando, esa tormenta invernal que va a traer lluvia, nieve, descenso en temperaturas. Y la lluvia, de hecho, alcanzaría hasta Baja California. Inclusive van a recibir precipitaciones con ese sistema, además de la nieve para nuestras montañas. Así que la semana entrante será muy distinta a la que tendremos, o la que vamos a finalizar esta semana. El resto de la noche será una noche bastante gélida para algunos, temperaturas en el rango de los medios 40 a lo largo de la madrugada. Las temperaturas máximas para este viernes, alcanzando casi los 70. Sacramento en los altos 60. Al sur del estado tenemos temperaturas en el rango de los bajos 70, 73 en Oxnard, en la zona costera Ventura 73. En lo que es ya Los Ángeles, temperaturas se mantienen en los altos 70 y máximas, un poco sobre lo normal debido a los vientos de Santa Ana. Así que temperaturas máximas en el condado de San Diego, en los medios a altos 70. Fabián. Gracias Ana Cristina y felicidades de nuevo. Estamos que sepan a poco de que llegue, como saben, el invierno, las bajas temperaturas también. Y eso significa que las transmisiones de virus podrían afectarnos y enfermarnos con mayor probabilidad a nosotros y a todos nuestros seres queridos. Pero, ¿por qué somos más vulnerables en el invierno? Y sobre todo, ¿cómo podemos protegernos? Estamos atentos que Ángel Galavís nos tiene valiosos tips a continuación. El no enfermarse cada vez que bajan las temperaturas parece una misión imposible. Cuidamos lo más que se puede y más ahorita en estos tiempos que ya no se sabe si es invierno o verano, cambia muy feo el clima. Durante las bajas temperaturas, los virus de la gripe se transmiten con mayor facilidad, pues al haber menos moléculas de agua en el aire seco del invierno, los virus viajan con mayor facilidad en el ambiente. Una de las razones también por las cuales nos enfermamos es porque nuestras fosas nasales se congelan, haciéndolas menos efectivas a la hora de combatir estos virus. Pero entonces, ¿cómo podemos minimizar estos riesgos? Tomar las vacunas, ponerse las vacunas que están disponibles. Ahorita hay tres vacunas muy importantes. La vacuna del COVID, la vacuna del flu y hay una nueva que se está ofreciendo. No es nueva la vacuna, pero se está expandiendo más la cobertura, la de RSP o virus sensorial. La recomendación, según especialistas, es vacunarse para combatir enfermedades durante este invierno. Sin embargo, hay otras opciones más sencillas para mantenerse protegidos. Lavarse las manos es una de ellas, con agua y jabón preferiblemente, para eliminar todo tipo de microbios. También abríguese bien durante estas condiciones del tiempo. Así puede ayudar a las defensas de su sistema inmunológico. Además, si se siente un poco congestionado, utilice una mascarilla. No solo para evitar contagiar a otros, sino para evitar tocar su cara constantemente. Ahí lo escucharon, muy importante protegerse. Pero cambiamos de asunto, vamos hasta San Isidro, donde hay mucha preocupación entre sus residentes por la creciente problemática de autos en la región. Tania Lubiano, nuestra compañera, cuéntanos un poco qué se puede hacer para evitar esto. Tania. Cuento que residentes de un área en San Isidro aseguran que el vandalismo y el rumbo de autos básicamente está arruinando sus vidas. De hecho, veamos aquí lo que ellos dicen. Son vidrios de autos que han sido robados y dicen que esto lo ven casi todos los días. Por lo que no tuvieron de otra, me aseguran, que de unirse para ayudarse los unos a los otros a no ser víctimas de los ladrones, ya que de acuerdo a la policía de San Diego, el robo de autos en San Isidro en el último año aumentó casi el 17%. Lo importante también, dicen las autoridades, es que usted puede proteger su automóvil, como por ejemplo, no estacionarse en un área oscura, no dejar artículos de valor como bolsas, computadoras y tal vez hasta usar esos bastones de seguridad para desalentar al ladrón a que le robe su automóvil. Eres su contigo. Gracias, Tania. Precisamente de acuerdo a la organización National Insurance Crime Bureau, los modelos de autos más robados en California son, pues, algunos de los que pueden ver aquí. Por ejemplo, tenemos el 2001 Chevrolet Pickup Full Size, el 2000 Honda Civic, 2006 Ford Pickup Full Size también y en 1997 Honda Accord, así como el 2013 Hyundai Sonata. Y vámonos ya a nuestra frontera, porque en Tijuana, ya que tras los niveles, como les contábamos antes, de violencia que registra la ciudad del Cabildo, tomó una medida para evitar la propagación de la misma por medio de los narcocorridos. Mariné Zavala nos explica esta nueva regla y sobre todo la millonaria multa que se implementará. Mariné. Aprobado por unanimidad de los presentes. El Cabildo de Tijuana prohibió transmitir, exhibir, exponer, interpretar o reproducir. Música, videos e imágenes de cualquier tipo que promuevan la violencia o autores de hechos violentos, principalmente los llamados narcocorridos. Ojo, si vienen a cantar otro tipo de música son bienvenidos, pero si algún cantante viene, dice que no va a cantar narcocorridos y se le ocurre cantar un narcocorrido, pues por esa gracia tendrá una multa de hasta un millón de pesos, en caso de que se quieran poner graciosos. En la frontera, quienes viven en ambos lados, como Armando, aplaudieron la decisión. La decisión, buena decisión por la comunidad de Tijuana. Pues aseguran, más jóvenes admiran a figuras criminales y ven el uso y el tráfico de drogas como algo normal. Continuamos con esta música y si continuamos con nuestros adolescentes escuchando esta música, en cuatro, en seis meses, en ocho años, el crimen va a elevarse. Mientras hoy en San Diego, autoridades estatales y federales buscaban frenar el uso de fentanilo y otras sustancias, que han terminado con la vida de por lo menos 815 personas en el condado, seis de ellos menores de edad. Destacaron que prohibir esta música ayuda, aunque no es toda la solución al problema. No ayuda, obviamente, cuando viene al uso de drogas, cuando uno lo ve como que es una cosa que usa de fiestas. Absolutamente no creo que no ayuda, pero en realidad eso siempre ha sido. Lo que debe de cambiar de veras es cómo uno entiende esto por lo que es, como dije, una enfermedad del cerebro de que se puede tratar. Un reglamento que aseguró la alcaldesa no detendrá a los ciudadanos de escuchar este tipo de música en la privacidad de su casa o propiedad privada. Conmoción en el mundo del deporte tras lo ocurrido al futbolista Neymar. El brasileño sufrió, atención, un intento de secuestro de su hija recién nacida, llamada Mavi, y a su pareja, la modelo Bruna Biancardi. Según los reportes de las autoridades, los asaltantes ingresaron a la vivienda del jugador con la ayuda de un sospechoso que ya está detenido. Fueron los vecinos los que alertaron a la policía del suceso. Y por suerte, tanto la hija como la esposa del jugador se encuentran bien. Y 16 meses. Es el tiempo que promete una nueva píldora para que puedas bajar de peso. Este miércoles la FDA dio luz verde para que la farmacéutica Eli Lilly produzca un nuevo fármaco para la pérdida de peso. Se llama C-Bound y está diseñada para personas con sobrepeso u obesas y al menos una afección relacionada con el peso. Este medicamento se une a fármacos como Ozenpik y Monjaro. Y la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados y muy pronto usted tendrá que mirar hacia el cielo si está esperando sus medicamentos. El prestigioso hospital Cleveland Clinic anunció que van a comenzar a utilizar drones para enviar ciertos medicamentos a las casas de sus pacientes. Estos drones solo pueden, con una carga máxima de 8 libras, transportarán suministros médicos y prescripciones básicas, pero no narcóticos. El programa no comenzará oficialmente hasta el 2025. Y hasta aquí llegó esta edición de Dale Play. Recuerda que como siempre estamos las 24 horas del día en nuestra página web de telemundo20.com y ahora también en nuestro formato podcast en todas las plataformas de escucha. Gracias por estar ahí. Cuídate mucho.